Temeraria demostración pudiera ser el término y comportamiento de quienes llegaron de manera inusual hasta la plaza de la ciudad de Cienfuegos. Toda la atención se centró en quienes definen como entretenimiento una caída programada. Hablamos de puente de riesgo. Y obviamente aquí el elemento de la adrenalina, de la posición a riesgo, es parte de la mentalidad y de la personalidad del que lo practica, sobre todo en el caso de paracaidismo, vuelo libre, paramotor, en algunos casos de la actividad de ultraligero, tienen un riesgo inherente que hay que decir también que con la tecnología se ha reducido mucho. Pero bueno, siempre está ese riesgo ahí. Yo pienso que sí, que la adrenalina es parte del ímpetu con el que la persona lo practica. Pero bueno, nada, para cada actividad siempre hay una persona y son deportes muy populares, muy coloridos. Y si de prácticas personales se trata, debíamos preguntar al héroe cuánto de riesgo y compromiso hay en su historia. Yo me dedico a esta actividad, no pienso tanto en el riesgo como en el placer de practicarla, que lleve implícito ese riesgo. Y uno lo asume porque el placer supera cualquier otra consideración relativa al riesgo. En el caso de la admisión en Estados Unidos es algo parecido, aunque no es un tema de placer, estamos hablando de deber. Y bueno, igualmente, por supuesto, uno tiene que sopesar los riesgos que implica cumplir con ese deber y decidir si lo asume o no. Yo pienso que en eso se fue bastante preciso y bastante claro con nosotros cuando en el momento en que nos cantaron, de que si no queríamos asumirlo no había ningún problema. Y bueno, asumimos por nuestra historia porque crecimos viendo a Cuba siendo víctima del terrorismo de los Estados Unidos y bueno, consideramos que el riesgo valía la pena por el sentido del deber que nos impulsó a hacerlo. El paracaidismo resulta atractivo donde quiera que se practique y siempre tendrá quienes asuman los peligros. Una de las tareas a las que nos hemos dedicado, yo pienso que inclusive la más difícil, ha sido precisamente lograr instrumentar la capacidad de autofinanciamiento del club a partir del trabajo con el turismo, de modo que con esos fondos se pueda ir incrementando la participación de los cubanos en los deportes aéreos. Bueno, y eso por supuesto incluye todas las provincias. La fiesta de los Amigos del Mar propuso a los cienfueñeros diversas actividades para el disfrute pleno. En la bahía de Jagua y en tierra se superaron las expectativas de los organizadores del evento debido a la evidente aceptación del pueblo. Boris García Cuartero, Notisur.